Bueno, a esta hora de la mañana tenemos invitados, señoras y señores, un placer de verdad que nos esté acompañando Sandra de Martínez de ITCA Santa Ana, FEPA, de verdad que nos viene a dar una información muy especial para todos ustedes. Hola, bienvenida aquí a cabina de la estación fantástica. Buenos días a todos, gracias por el espacio a la radio FX 105.3 de acá de Aguachapán, muy agradecidos de parte de ITCA Santa Ana que nos den el espacio de poder comunicarnos y dar un mensaje a los jóvenes bachilleres de esta zona. Bueno, trae una información muy especial, curso de admisión de carreras para el 2017, ¿verdad? Claro que sí, para todos aquellos bachilleres que ya pues terminaron el año académico, les queremos dar a conocer que en ITCA, FEPA, en sede de Santa Ana, pues tenemos abierto nuestro periodo para inscripción al curso de admisión para ingreso 2017. Tenemos hasta el 25 de noviembre para podernos inscribir. Ah, correcto, me ganó la pregunta, hasta el 25, ¿verdad? De hoy hasta el 25. En el 3 de octubre, pero tenemos hasta el 25 de noviembre para todos aquellos jóvenes que quieran aspirar por ingresar a una carrera técnica con nosotros acá en Santa Ana. Por ejemplo, ¿qué carreras técnicas? Tenemos ingeniería eléctrica, ingeniería de sistemas informáticos, mantenimiento de computadoras y gestión tecnológica del patrimonio cultural. Mira, y esas técnicas, esas carreras son muy importantes, ¿verdad? Para muchos trabajos. Claro que sí, de hecho, nuestra formación técnica está ligada a los requerimientos que tiene el sector productivo, ¿verdad? Nuestras empresas que trabajamos de la mano al momento de formar currículas, de elaborar currículas y al momento de que el joven se gradúa, pues nos absorben a los ya graduados para que puedan insertarse con ellos laboralmente. Bueno, por supuesto, ¿fecha me decían? Tenemos hasta el 25 de noviembre para podernos inscribir y aspirar a ingresar con nosotros en esta Santa Ana para el ciclo 1 2017. Nuestras carreras son cortitas, una duración de dos años, pero son 80% prácticas. Esto es lo que le da al joven aquella confianza de poderse desempeñar en el sector productivo, ¿verdad? Porque esa práctica es la que le da la solidez de su desempeño como profesional. Por supuesto, ¿números de teléfono para información o redes sociales, todo para que la gente esté más en contacto con esta información? Claro que sí, y nos pueden marcar en ITCA Santa Ana al 2440-2007, 2440-4348, nuestra página web www.itca.edo.esv Y en Facebook, ¿verdad? Estamos en ITCA FEPAD, sitio oficial Santa Ana, o nuestro Facebook de Santa Tecla que es ITCA FEPAD, sitio oficial. Bueno, hay programas de becas, mi estimada Sandrita de Martínez. Martínez, de Martínez. Claro que sí. Déjame comentarte que en Santa Ana casi el 50% de nuestra población estudiantil son jóvenes becados. Jóvenes que tienen la oportunidad de un patrocinador que les ha apoyado y que eso les garantiza, pues, culminar sus estudios técnicos, ¿verdad? El 50% es un gran número para nosotros y las oportunidades se han dado. El proceso de poder aplicar es simple y sencillamente llenar una solicitud a juntar información básica que todo mundo posee y puede completar en dicho formulario y así, pues, ser favorecidos con nuestras becas. Bueno, para ya ingresar o para pertenecer a ellos, ¿qué necesitan? ¿Documentos, por ejemplo? Para poder inscribirse al curso de admisión es ser bachilleros. O sea, porque nosotros somos educación superior. Correcto. Al momento de ser educación superior, pues, pedimos que los jóvenes sean bachilleres en cualquier especialidad para poder optar a cualquiera de nuestras carreras y hacer el curso de admisión. Correcto. ¿Qué consta? El curso de admisión consta de tres semanas en las cuales nosotros preparamos a los jóvenes en clases, por ejemplo, para matemática, cultura y física. Somos una institución que formamos en el área de la ingeniería, pues, tratamos de consolidar los conocimientos de todos los jóvenes en matemática y física. Pero también nosotros nos enfocamos mucho en la formación integral y vamos materias también que van enfocadas a la cultura y al valor de nuestro país. Bueno, perfecto. Sandra, nos ha gustado esta entrevista, nos ha gustado que la gente ya haya escuchado esta información y, por supuesto, usted ponerse las pilas, ¿verdad? Tienen hasta el 25 de noviembre para inscribirse y aprovechar esta promoción también, ¿verdad? Claro que sí. Si lo escucharon en FX, van a dar de cuenta. Ah, no, no, está bien. Ahí los esperamos a todos. Vamos a darles la oportunidad de que puedan aplicar a nuestra vida. Perfecto. Muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras agregar? Pues solamente que nos pueden visitar ahí por el Estadio Carquiteño en Santa Ana. Estamos ubicados a cuadra y media al sur y vamos a repetir los teléfonos el 2440-2707 y 2440-4348. Si nos marcan, con gusto les vamos a atender. Y le van a dar esa información especial. Muchas gracias, entonces. Nosotros seguimos con más música a través de la Estación Fantástica en el miércoles, señores. Gracias.